Ah, pues llevan como dos horas desde que llegué y Adrián aún no llega. Esto está enfriando cada vez más. Ese es aceite. ¿Es aceite? Sí. Verga. Está regando todo el aceite. ¿Y qué es peor que fuera, aceite o anticongelante? De aceite, güey. ¿Aceite es peor? Sí, güey. 700 horas de uso y nunca me había pasado esto. Hola, perros. Buenos días. Día uno de la ruta de las alturas. Empezamos con Gordo apestando el baño y dejándolo inutilizable. Estoy muy emocionado. Vamos a darle. Vamos a alistarnos. Vas, 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 vas. ¿Qué es la tripulista? Ah, es cierto. ¿Puedo brincar más alto, güey? Si me lo propongo. Ah, pendejo. Ya, en realidad, porque es para acá. Perros, ¿cómo están? Ahora sí, ya estamos preparando todos los carritos y ya fuga porque ya urge rutear. La ruta de ayer fue muy tranquila, realmente casi ni fue ruta. Pero ahora sí, vamos al albergue de Lista Cihuatl. Amaneció todo hasta el copete de nieve y ya quiero irlo a ver, Gordo. ¿Te sientes preparado? ¿Te sientes Ixtap Cihuatl? Bro, el año pasado subimos a esa altura, hacía un culo de frío y no estaba nevado. Hoy vamos a vivir la experiencia de las alturas de Aneta, de Aneta. Del 1 al 10, ¿qué tan Ixtap Cihuatl te consideras? 8 Ixtap Cihuatl, un 10 Popocactepetl. Verga, pero 2 y al Popo. ¿Tú qué tan Popocactepetl te sientes? Muy poco, güey, porque hoy no vamos al Popocactepetl. Acabamos de comer y ya nos vamos para la ruta. ¡Nos vamos para la ruta! ¡Nos vamos! Hermanix, ¿todo bien? Día número 2, ya estamos haciendo el ascenso al Ixtap Cihuatl. Está ahí el Chilaquil 1 y está aquí el Papá Pitufo. Estamos todos ready. Adrián, te vas a echar el tramo de velocidad y de ahí pues le vas a ceder la parte que requiere más manos a aquel que tiene experiencia. Pero la verdad es que eres un buen piloto de velocidad. ¿Quién le va a decir lo contrario? ¡Hasta la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues no sé, vamos a seguirle dando a ver si encontramos a alguien Y si no pues... Rutea solos también es chido Esto se ve más rutero Definitivamente A trepar cerros Ok, ok perros Se empieza a poner complicado este asunto Esto era por lo que agradecí a Treno X3 Ya estamos en 4 Caray Rocas Mira si le sabe Una subida más padre Una subida más Si le sabe, si le sabe Miren nada más Ok, acaban de informarnos que ya pasó el tercer grupo O sea, vamos como en el cuarto grupo ¿Y de cuánto? Pues no sé Pues no sé Faltan como dos Pero vamos bien, ¿no? Vamos bien Estamos pisando No, no No, vamos hasta lo último Y éramos el último Sí, no Vengo disfrutando mucho el X3, güey No, yo ni te cuento Justo le venías diciendo en el blog A ellos, sí, ya lo vieron Pero otra cosa Venía en el X3 Ese es aceite ¿Es aceite? Sí Verga La pieza Para ver Qué mamá A ver 700 horas de uso Y nunca me había pasado esto ¿Qué? Esto es lo que estaba regando Esto de acá fue lo que regó Es el diferencial Ahí está el líquido Ajá, que regó Sí, es diferencial Sí, porque ahí está el diferencial Ese aceite es diferencial ¿Y eso es bueno o malo? Malo Y en ese caso Se puede O sea, ¿qué procede? Medir No, o sea, pero bajar ¿Ya? Sí Remolcarlo ya Sí, sí, bajando Amigos, pues vamos a dejar el video hasta aquí Se acabó la ruta a las alturas para nosotros Dejen su like Ya estamos en las reparaciones No les voy Estoy Estoy emputado No, no emputado Simplemente es como Da coraje Porque Pues fue Fue algo muy pendejo Neta Fue algo muy pendejo Se sentí un piedrazo Y de repente nos paramos Y estaba regando aceite No, no Ah, pero miren Fluir Fluir, fluir es la ley Seamos positivos Puede Que haya solución Pegué un piedrazo Y le volé el aceite Del diferencial Ay, otra vez Ya sé Ya sabes Mira, no te preocupes Que por eso estoy yo Ay El Mowgli ya lo está haciendo Ese voy a saber que sí es verga Bueno, pero yo le dije Ay Pero Yo tratando de ver Y el gordo está mal Y el gordo tratando de ayudar Güey La única opción es calarte Pero te regreso Sí, claro Ok, o sea Estamos otra vez en punto de tragedia Sí Aceite creo que marcó Chale Eso fue rápido A ver Entonces Yo creo que lo más sensato sería Que nos fuéramos tú y yo en el azul Me adelanto Digo, vamos por la Raptor Te subes atrás Me sigo para acá Te vienes para acá Y lo trepamos este aquí Ok, pues de plano No pudimos salvar el X3 Ya escucharon más o menos Cómo va a estar el show Me voy con Adrián en el X3 azul A dejarlo al pueblo Y del pueblo Adrián se va a rifar Por la Raptor Madres Adrián va a ser un titán De verdad Muy duro Muy duro O sea Tras de llegar hasta acá con la Raptor Eso es un vlog en sí Este vlog va a estar muy cabrón No sé ni siquiera en cuántas partes va a ser Encontré a la asesina ¿Cuál es? Ah, vaya que sí te mató Vela Pero vela, güey Sí, sí, sí Madre, pero de verdad No tienen ni idea de lo mal Mal, mal, mal Que me siento De verdad Vamos a dejar a Adrián Lo más cercano que podamos Del pueblo Para que pueda tomar un vehículo Ir por la Raptor Mira, también lo estaba pensando Igual yo sé más rápido que un taxi, güey En subir me voy a hacer cuatro veces Lo que tú hiciste bajando Sí Sin duda O sea, tú venías rápido Y yo no voy a poder venir rápido Nada, porque traigo un remolque Ok Vamos a acercar a Adrián Se logró Se logró Nos logramos Mira, definitivamente nos ahorramos Mucho tiempo, güey Adriáncito, hermano Tienes una misión muy dura, güey Muy, güey Tu pueblo Se siente orgulloso de ti Los perros Miren, por favor Váyanle a dar follow Váyanle a seguirlo Es un titán Miren, paro, miren Y ya están nublándose Ahí estamos Ah, ya ni me digas, güey No voy a apurar Ok, ahora me toca ir Solito Solo, solito Amigos, y ya estoy en el hotel Vean De hecho, aquí están las dos Raptors Y ahorita tengo que salir Para allá Si recuerdan En la mañana se veía ahí La mujer dormida Ahorita ya no se ve Y pues ahorita me toca Irme en esta Raptor Con este remolque Allá A rescatarlos Y allá ya está lloviendo Va a estar complicado Pero bueno Así es esto Y hay que resolver ¿Qué pedo? Güey, creerás que te reconocí Desde hace 10 minutos Neta Dije Ese es chencho Ese es el X3 Y ya aquí cerquita Ya escuché tu locura O sea, ya te sentí Ya sentí el Venía flotando Ya dejé a Adrián Lo tuve Lo fui a dejar hasta el hotel Y ahí viene lento Pero seguro Pues lo dejé en el hotel Me imagino que va a tomar un rato Perros estamos Deliberando Deliberando Sí Lo más sensato Sería Simplemente esperar a Adrián Y abortar la misión E intentarlo mañana Güey Miren, nos faltan Nos faltaría como 40 minutos Para llegar al albergue Pero Creo que lo prudente Sí sería esperar Y bajar con Adrián Por cualquier cosa Si, ahorita es dejar a Axel solo Sí, no, no A que llegue Adrián A que suban solos el coche No, no, no Venimos en equipo Nos vamos en equipo Mañana nos tocará Si la montaña nos lo permite Y la vida Mañana subiremos Y veremos la nieve Sí, sí Si se puede Si no, pues Habrá siempre una siguiente Habrá Habrá una segunda oportunidad Pues No queda más que esperar Adrián En esta piedra En medio del bosque En medio de la nada ¿Mi pedo? Mi pedo Mañana se logra Amigos no había querido agarrar la cámara Hasta que estuviera en un lugar Que dijera A ver Voy bien Y les tengo una buena noticia Miren donde estoy Vean, estoy en el mirador Era de ladrillo Según yo es como el 50% de la ruta Así que voy a continuar Ya viene ahí el remolque Me paré para grabarles Para que luego no me digan nada Ay, no se ve el remolque Pero ahí está Háganle zoom Ahí está Continuamos Teo Y Teo Y Teo Teo amigos agregando más contexto yo creo que llevo como después del último que vieron en el mirador llevo como 20 minutos y sigo subiendo lo bueno es que la verdad es que no me siento perdido siento que voy bastante bien así que solo continuaré y varias recomendaciones que me dieron los de on wheels fue solo sigue el camino y no agarren ninguna desviación y literal eso vengo haciendo si tenían las dudas así grabó solito las tomas de cómo pasó ya me cansé amigos quiero que vean que me acabo de encontrar y me da tanta paz y al mismo tiempo tanta desgracia pero vean que me acaban con donde chencho chocó que quiere decir que estoy a escasos metros debe de seguir esa curva y llegamos vamos a ver si llegamos el cielo repito está por llover y el frío se siente chido así que hay que apurarnos pues llevan como dos horas desde que llegué y adrián aún no llega esto está enfriando cada vez más toca seguir esperando voy a buscar comida no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto verga güey 253 y llegué prensa cuánto te hiciste güey fue mucho tiempo güey neta yo sentí que güey yo llegué güey yo llegué nosotros si llevamos aquí como tres horas no sé como dos horas y te hiciste fue buen tiempo pero no mames llegaste güey y está cabrón güey güey no 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 o sea es que está irreal lo lograste güey sí para subir un remolque aquí no es cosa fácil no lo equitable y chico 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a tomar un baño, relajarnos en lo que llegan los mecánicos, comer algo, recuerden darle like, suscribirse y pues comenten ahí abajo que les pareció la ruta, que les está pareciendo todo este trip. Quiero escucharlos, quiero leerlos, díganos si les gusta cómo edita Axel. Si recibe muchos likes este video, Axel se queda. Si no, despedidos. También me voy a ir, yo ya tenía plenado irme. Nos vemos perros. Bye.